Es el homenaje a las víctimas del terrorismo, a 13 de ellas. El acto ha tenido lugar en Pamplona. Todas ellas son familiares de víctimas del terrorismo en Navarra, 11 a manos de ETA, las cuales cuatro murieron. Una procedente del terrorismo islámico en Madrid, con el atentado del 11M y una más en el Sáhara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El acto ha estado presidido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha enviado un aviso. Si persisten los homenajes a ETA, se puede aplicar la ley de partidos para ilegalizar. Servicios informativos de Navarra Televisión. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha solicitado en la Audiencia Nacional la prohibición de sendos actos de apoyo a ETA en Ola Zagutía, con motivo de las fiestas patronales este próximo jueves. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, avisa a SORTU. El contador ya no está a cero, ya se ha puesto en marcha. Y que sepan que si van realizando determinadas actuaciones, insisto, con carácter grave y reiterado, ese incidente se puede poner en marcha, activando la previsión de la ley de partidos políticos y que ha recordado el Tribunal Constitucional. Y queda por saber la postura que adoptará Navarra en relación a una polémica cuestión que ha acaparado sin duda la atención del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta mañana en el Ministerio de Sanidad. En la Carta de Servicios Básicos excluye la posibilidad de que mujeres solas y lesbianas accedan al tratamiento gratuito de fertilidad. Y mañana conferencia sectorial, también en Madrid, pero de agricultura. Gobierno de Navarra y organizaciones agrarias pactan una postura común para el reparto de las ayudas de la PAC. Dicen que los fondos tienen que ir a profesionales en activo frente al reparto a propietarios de terrenos que no tienen actividad. Y ha sido dado de alta de la UCI pediátrica el niño alcanzado por un rayo en una excursión. Sus compañeros volvieron ayer al campamento del Roncal. No hubo aviso previo de tormenta. Para hoy se anuncian tormentas y alerta amarilla en el Pirineo. El accidente de este camión en la autopista Apequíncia a la altura de Puello junto a Atafalla ha provocado alteraciones en el tráfico. El carril ha sido cortado totalmente y el tráfico desviado. En la A1, dirección Vitoria, el vuelco de otro camión ayer lunes continuaba cortando hoy uno de los carriles. En Tudela ya se ultiman los preparativos para acoger el inicio de las fiestas de Santana. Hostelería, compras de última hora. La capital Rivera acogerá el lanzamiento del cohete con más de 30 grados de temperatura. Navarra Televisión les va a retransmitir el lanzamiento desde las 11 y media. En el deporte les vamos a ofrecer impresionantes imágenes de un ascenso truncado, eso sí. El que intentó el alpinista navarro Miquel Zabarza junto a otros dos compañeros trataron de subir por la cara izquierda del Payupic. En el mal tiempo les obligó a abortar la misión. Eso sí, han anunciado que van a volver a intentarlo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho referencia esta mañana al acto que está programado este jueves en Ola Zagutía, organizado por familiares de presos de la banda terrorista ETA. El ministro ha querido enviar un mensaje a Sortu, advirtiéndole de que si no cesan sus actitudes en este tipo de actos, podría llevarse a cabo su ilegalización. La ley de partidos políticos y el Tribunal Constitucional en la sentencia en que legalizó a Sortu recordaba una especie de cálogo de conductas que si fueran gravemente y reiteradamente producidas podían dar lugar al incidente de ilegalización sobrevenida. El contador ya no está a cero, ya se ha puesto en marcha. Y que sepan que si van realizando determinadas actuaciones, insisto, con carácter grave y reiterados, ese incidente se puede poner en marcha, activando la previsión de la ley de partidos políticos y que ha recordado el Tribunal Constitucional. Mariano Rajoy explicará su visión del escándalo Bárcelas el 1 de agosto. Lo ha confirmado el presidente del Congreso, Jesús Posada, y anticipa que será una sesión y que se desarrollará en el Senado porque el Congreso está en obras. Intervención del presidente, intervención de todos los grupos, de mayor a menor, réplica y réplica del presidente. Entonces, bueno, durará varias horas. Bueno, pues el PSOE congela la moción de censura pero va a pedir la demisión de Rajoy en su comparecencia del 1 de agosto. Entre tanto, aquí en Navarra, Yolanda Barcina habla sobre el PSN, a quien pide que vuelva a la de los acuerdos con los partidos que creen en el amejoramiento y en la Constitución. Que el PSOE debería marcar una línea clara y no dar lugar a estas interpretaciones por parte de otros partidos políticos, sobre todo cuando no dan las sumas electorales en el Parlamento de Navarra. Lo que espero es que el PSOE vuelva a la senda de los acuerdos con los partidos que creemos en el amejoramiento, en la Constitución española. Polémica propuesta que propone el Ministerio de Sanidad de Ana Mato sobre el acceso de las mujeres a los programas de fertilidad y que hoy presenta a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al que asiste por cierto Navarra. La cartera de servicios básicos excluye de la financiación a lesbianas y a mujeres solas del acceso gratuito a técnicas de reproducción asistida. También excluye a personas con ligadura de trompas o vasectomía. El documento que busca consenso con las autonomías contempla financiar a parejas formadas por un hombre menor de 55 años y una mujer menor de 40 que no tengan hijos y que tengan un diagnóstico de esterilidad. El documento ha provocado la ira de decenas de personas que participaron ayer en una manifestación por el centro de Madrid para protestar precisamente por la medida propuesta por la ministra Mato. Hubo incidentes a las puertas del Ministerio de Salida durante esta protesta y la policía cargó contra personas que no habían sido autorizadas para llevar a cabo esa manifestación. Hubo una persona detenida. El niño alcanzado por un rayo en el Valle de Anso ya ha sido dado de alta de la UCI pediátrica y ha pasado a la planta esta misma mañana según ha podido saber Navarra Televisión. El menor se recupera favorablemente y se encuentra fuera de todo peligro. Mañana podría recibir el alta médica y salir del hospital tras ingresar en este centro zaragozano estable y consciente, aunque dentro de la gravedad, por quemaduras producidas por el rayo. Quienes ya están con el resto de compañeros del campamento son los otros niños que también resultaron heridos por el alcance del rayo. Afortunadamente el menor se recupera en el hospital mientras se analiza qué pudo ocurrir. Desde el gobierno de Navarra confirman que no hubo aviso de tormenta, aunque el domingo cayeron más de 7.400 rayos en el Pirineo. Muchos vecinos de la zona manifestaron que quizá las condiciones climatológicas no eran las adecuadas para realizar esa excursión. No había aviso de tormenta a la hora de la excursión. Lo confirmó el colegio que organiza el campamento al que pertenece el menor alcanzado por el rayo. Una versión que corroboran desde el gobierno de Navarra. En este caso, como no había riesgo de tormenta en esa zona, no recibieron ningún aviso. Totalmente mala fortuna que pasó este incidente con el rayo. Tan mala fortuna porque la probabilidad de que un rayo alcance a una persona es de una entre millones. Cayeron del orden de 7.400 rayos en toda la península y la mayor parte en el cuadrante nordeste de España. Algunos vecinos del valle, acostumbrados a tormentas como la que descargó sobre Anzó, han manifestado que quizás las condiciones climatológicas no eran las adecuadas para llevar a cabo la excursión. Llevamos unos cuantos días ya, pues mucho viento sur, a las tardes normalmente es cuando se forman estos fenómenos tormentosos. Un crío de tan poca edad, a esas horas este donde está y se veía que iba a haber tormenta, pues es un poco arriesgado. Por todo ello, desde la sala de emergencias del 112 de Aragón, inciden en la importancia de seguir sus recomendaciones y mantenerse informado. Damos información de los posibles fenómenos meteorológicos que van a ocurrir, o sea, ya se da con antelación. Entonces, con esta información lo más importante es tener precaución, no salir a la montaña con alertas, porque lo normal es que haya tormentas, haya fuertes lluvias. Tanto la titulación de los monitores como los permisos del campamento estaban en regla. Cerca de 3.500 jóvenes realizan estos días acampadas en diferentes parajes de Navarra. Combatir el calor se está convirtiendo casi en un asunto de estado durante lo que llevamos de verano. Los trastornos atacan y por ello hidratarse más de lo normal y no exponerse a los rayos del sol en las olas puntas se antoja imprescindible. Mucho calor sobre todo, ¿no? Y que se maree. Se desmayará. Que te caes, ¿no? Si han padecido este tipo de sintomatología es que han sufrido alguna vez un trastorno de calor, una patología que tiene incidencia en esta época estival y que se resume en agotamiento y calambres. El agotamiento por calor es lo típico que a mucha gente le ha pasado alguna vez. Son calambres musculares, tal cual. En las piernas y en los brazos son los más frecuentes. Y sobre todo, el golpe de calor. Hay una persona que tiene fiebre, 39 grados o más, o sea, es importante la fiebre que hay. La piel está enrojecida y muy caliente, pero seca. La exposición continua al sol puede igualmente producir quemaduras de diversa índole e incluso problemas mayores. Es acumulativo, tiene un efecto dosis respuesta al sol y se pueden producir cánceres a medio plazo y también cataractas. La hidratación constante o una alimentación variada clave es para no sufrir pájaras. Se puede aportar líquidos bebiendo, que es más como el 60%, pero también comiendo ensalada, frutas. Y es que lo vivido hasta ahora no ha sido una ola de calor, sino la resaca de una primavera para nada cálida. Y no nos hemos podido aclimatar, porque no hemos tenido primavera ni junio que nos permitiera ir aclimatándonos. En la calle la receta contra el calor la tienen en casa. No hace falta pretexto, la asista es el deporte nacional. La autopista P15 que lleva Tudela desde Pamplona ha estado cerrada, está cerrada al tráfico desde las 7 y 20 de la mañana debido al vuelco de este camión que ha ocupado ambos carriles de la vía a la altura de Puello. El vehículo ha hecho la tijera, ha volcado sin que se registraran heridos. El tráfico se ha desviado por la salida 56. Y ya en la autovía norte, en la A1, también ha cortado un carril en el sentido Vitoria porque se retira de la calzada la carga de un camión accidentado ayer lunes. Vamos con el homenaje a las víctimas del terrorismo. El gobierno de España lo ha realizado esta mañana a 13 de ellas. El acto ha estado presidido por el ministro del Interior en Pamplona, Jorge Fernández Díaz y por la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina. En él se ha impuesto la gran cruz al mérito civil a título póstumo a cuatro navarros que fallecieron a manos de la banda terrorista ETA. Los cuatro condecorados a título póstumo murieron a manos de ETA entre los años 1976 y 2003. Hoy sus familiares han recogido la distinción de manos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En el acto también se ha distinguido con la encomienda al mérito civil a otras nueve víctimas que sufrieron ataques terroristas y que han podido recoger la distinción. Siete de ellas sufrieron ataques de ETA, otra fue víctima del terrorismo islámico y la última sufrió un ataque terrorista en el Sáhara. Durante el acto el ministro del Interior ha significado que la sociedad española nunca olvidará a las víctimas del terrorismo. Nunca podemos olvidar ni podremos olvidar a quienes hoy honramos su memoria ni al resto de víctimas del terrorismo, sencillamente porque ni queremos ni podemos hacerlo. El acto ha estado presidido también por la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, quien ha puesto de relieve el ejemplo que suponen para Navarra los 13 condecorados esta mañana. Para Navarra siempre seréis una referencia de lo mejor de nuestra sociedad, un ejemplo a seguir y un estímulo a la hora de perfeccionar. La presidenta del Gobierno foral ha querido mandar un mensaje a quienes, según sus palabras, pretenden seguir en el día a día como si no hubiera pasado nada. Todavía faltan muchas cosas por hacer, muchas actitudes por cambiar, en quienes a día de hoy siguen utilizando el chantaje y la amenaza en aquellas localidades en las que gobiernan, en el País Vasco o en Navarra. Por último, el ministro del Interior ha anunciado que próximamente se construirá en el País Vasco un centro memorial en honor a todas las víctimas del terrorismo, con el objetivo de que su memoria permanezca para siempre en el tiempo. Consenso en el agro navarro en torno a cómo se deben aplicar las ayudas que llegan de Europa. El Gobierno de Navarra, la UOGN, Nena Farroa y UCAN han firmado esta mañana un documento que recoge los principios que va a defender Navarra de cara a la aplicación de la nueva política agrícola común que se va a debatir mañana en Madrid. Estaban todos juntos defendiendo una postura única, que sean los profesionales del campo en activo quienes reciban las ayudas de Europa, las ayudas de la PAC. En el conjunto de España vemos casos donde grandes extensiones de terreno, donde no hay actividad agraria, donde no hay carga ganadera, donde no hay cabezas de ganado, tienen derechos y están cobrando de la política agraria común. Eso es lo que entendemos que no puede ser. El Gobierno defenderá mañana en Madrid esta idea que ha sido consensuada con las principales organizaciones agrarias de Navarra. Dejar todo como está supondría que el viñedo de La Mancha tendría ayudas, este no. Supondría que el olivar del sur tendría ayudas y el olivar de Navarra no. Supondría que ciertas frutas como los cítricos tendría ayudas y este no. Efectivamente diga que es necesario que haya un cambio y que tiene que haber una redistribución totalmente diferente de lo que son las ayudas hasta ahora. Las ayudas de la PAC suponen el 25% de la renta agraria de las explotaciones navarras. Los firmantes del documento quieren medidas que eviten estas situaciones, como que el cobro dependa de la producción o que las ayudas para pasto se dediquen solo por tener ganado. Todos han manifestado su acuerdo para que se define un programa de desarrollo rural de ámbito nacional que se sume a los programas autonómicos. Trabajadores de los centros de atención a la discapacidad concentrados hoy en torno al Palacio de Justicia reclaman o mejor dicho rechazan las pretensiones de las empresas de descolgarse del complemento de capacitación, es decir, el equivalente a la antigüedad. Según sindicatos como Comisiones Obreras, el complemento supone bastante dinero para los cerca de 800 empleados del sector en Navarra, compuesto por una docena de pisos y centros concertados. Aseguran que las empresas no quieren aplicar el dinero recibido por la Agencia Navarra para la autonomía de las personas, que depende del gobierno fuera. La agencia establece que sí que ha dado ese dinero en los pliegos de las condiciones que ha publicitado y a los que se han presentado las empresas, y las empresas dicen que no van a perder de su ganancia económica. Entonces ellos mantienen su ganancia económica a costa de rebajar el sueldo y las condiciones económicas de los trabajadores. Tudela se prepara ya para las fiestas de Santana que arrancan mañana repartidores, montadores, el vallado, feriantes y vecinos ultiman detalles a solo unas horas del cohete. En la Tudelana Plaza de los Fueros, donde mañana a las 12 comenzarán 7 días sin interrumpidos de fiesta, reinaba 24 horas antes la tranquilidad. Bajo la casa del reloj se amontonaban las vallas de seguridad para el chupinazo y en un lateral de la plaza se ha instalado la base para primeros auxilios de protección civil. En el ambiente se respira ya la fiesta. Sí, con gánicas, con gánicas. Mañana empiezan. ¿Qué ganas? Chupinazo. Huele a fiestas. Los repartidores trabajaban esta mañana a contrarreloj para surtir a bares y restaurantes. Repartiendo la última hora, sí, a todo correr. En su contra el intenso tráfico que atasca desde hace varios días el centro de la ciudad, en donde los escaparates lucen ya de blanco y rojo. También se daban los últimos retoques al vallado que comenzó a colocarse hace dos semanas y que se terminará de montar el día 25 para el primer encierro. Cerca en la Plaza de Toros, algunos esperaban hasta el último momento para comprar sus entradas para algunas corridas o el abono. El abono, sí, lo tengo todos los años. Pues aquí estamos esperando para acoger a la noviada para el día 25, que por 10 euros nos sale más baratilla para los jóvenes. La verdad es que somos una cuadrilla bastante de hacer las cosas a última hora, pero bueno, mientras que haya entrada tampoco, no habrá problema, no habrá problema. En esta carpa del Keile se celebrarán el homenaje al tubelano popular y actuaciones musicales. Ya han llegado a la calle Muro los puestos ambulantes para la venta de objetos festivos y artesanales y los feriantes aguardan junto al río a los cientos de pequeños y mayores que acudirán aquí cada noche tras los fuegos artificiales. Todo está preparado para recibir con los brazos abiertos a todo el que quiera acudir a las fiestas de Santa Ana. Pues mañana desde las 11 y media les vamos a estar acompañando en directo en la retransmisión del cohete de Tudela. De nuevo Navarra Televisión se vuelca con las fiestas de Santa Ana a las 4 de la tarde. Por cierto, también en directo les vamos a ofrecer un programa especial de arranque de las fiestas desde la Plaza de los Foros de la capital rígida. De unas fiestas que todavía no han comenzado, a otras que ya llevan buen ritmo en Viana. Ayer celebraban el Día Grande en honor a su patrona, Santa María Magdalena. Numerosas personas se acercaron ayer a los bajos del Ayuntamiento de Viana para poder saborear las diferentes pastas que se repartieron, donde la protagonista, como no podía ser de otra forma, fue la Magdalena. Esto es una tradición que se remonta desde hace muchísimos años y por supuesto la estamos manteniendo. Es una tradición y como las tradiciones hay que cumplir. Una tradición que se remonta años atrás y que acompaña del buen sabor de las mejores pastas de la localidad con el vino y el moscatel. La pasta y el moscatelillo, el vino, muy bien, muy bien. Este acto que yo no conocía de las pastas y el moscatel, es que está muy divertido, me lo estoy pasando muy bien. Después de llenar el estómago, tocaba hacer un poco de ejercicio corriendo el encierro. Estoy esperando a que salgan para allá a casa, al balcón. Ya pasaron los años de correr. Nos vamos a salir del recorrido para no tener problemas. A este día tan especial se acercaron también diferentes personalidades de Navarra para acompañar a Santa Magdalena y a todos los vianeses. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. ¡Victoria para el equipo Caja Rural! El alpinista navarro Miquel Zabalza trató sin éxito hace algunos días de ascender por la cara izquierda del Payupic, acompañado por Juan Vallejo y Alberto Iñurrategui, tuvo que suspender la escalada a causa del mal tiempo. Hoy les ofrecemos las imágenes de ese ascenso truncado. Los tres han anunciado que van a volver a intentarlo. Imponente, peligroso el Payupic, al que se enfrentó hace unos días el montañero navarro Miquel Zabalza, junto a Alberto Iñurrategui y Juan Vallejo, asusta nada más verlo. Los tres alpinistas trataron de conseguir lo que de momento nadie ha conseguido, ascender por su cara izquierda. Sin embargo, pronto descubrieron que la hazaña iba a ser complicada de conseguir. Bueno Miquel, ¿qué? ¿Pero ya es suficiente, no? Sí, además con el tiempo que hace tampoco da para mucho más. Hemos metido un buen mordisco, así pillando la debilidad que tiene la parte de abajo de la pared y bien. Mal tiempo, hielo, grietas... Todos estos factores impidieron a la expedición completar con éxito la travesía. Acostumbrados a enfrentarse a todos estos peligros, los tres alpinistas decidieron desistir el pasado 11 de julio a causa de las malas condiciones climatológicas. Y es que una imagen vale más que mil palabras para comprender lo que tuvieron que soportar. Está siendo duro, ¿eh? Y luego a los neberos estos nos están jodiendo, digo eso. Pese al intento fallido y a su regreso, los tres montañeros han mostrado su intención de regresar a una de las montañas más complicadas. Aunque no hay fecha para ello, no han descartado que sea dentro de no demasiado tiempo. El jugador del Chelsea y exjugador de Osasuna, César Azpilicueta, estuvo ayer en Pamplona. Multitud de seguidores del Internacional Navarra acudieron a un centro comercial de la capitán Navarra para conseguir el autógrafo de su ídolo y también para fotografiarse tras atender a sus incondicionales, habló ante los micrófonos, hizo balance de la temporada y también habló de cómo ve a Osasuna para la próxima campaña. Además, hizo una confesión. Aún en la distancia sigue muy pendiente de la actualidad rojeliana. La temporada ha sido positiva. Este año he conseguido ser internacional. Yo creo que era un sueño para mí. Bueno, lo he conseguido y bueno, hemos conseguido un título como el Ablo Palí que nunca es fácil. Sí, sí, lo sigo, sí. ¿Y cómo lo estás viendo? Bueno, ahora mismo en época de fichajes estoy viendo que están intentando incorporar jugadores en la medida que pueden y bueno, pues ojalá que pase una temporada buena y que no se sufra tanto. Esta tarde arranca Enoa en el Campeonato de España de Patinaje Artístico. En categoría senior reunirá en la Comunidad Foral a los mejores patinadores nacionales. Muchos de ellos llegan jugándose su presencia en los campeonatos europeos y en los mundiales. Navarra tendrá un representante, David Mariano. El patinador ya participó en el pasado campeonato del mundo y este vuelve a tener opciones para hacer. Cada año la temporada se complica un poco más. Yo, por ejemplo, este año he tenido una lesión, he tenido que parar, he tenido que empezar rehabilitación, entrenar poquito. Entonces ha sido un poco complicado, sobre todo estos dos últimos meses. Y bueno, yo me veo con muchas ganas y mucha fuerza de poder revalidar el título que llevo a mis espaldas. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Acercar a los más pequeños la vida que les une con las personas mayores y que llevan a cabo en la residencia de ancianos con el objetivo de romper barreras y también de alegrarles el día. Es lo que persigue Cruz Roja Juventud a través de las visitas programadas a la residencia del Vergel de Pamplona y que este año cumplen, por cierto, ocho años. Se trata de una iniciativa de Cruz Roja Juventud con el objetivo de que infancia y tercera edad se den la mano para que los más pequeños conozcan las tareas que se llevan a cabo en las residencias de ancianos. Es una actividad diferente en la que están compartiendo, como bien decías, emociones y sensaciones con personas mayores y a veces ese espacio aparece pocas veces en el día a día y cuando apareces casi siempre es con las personas de la familia. Una buena dosis de vitalidad para los mayores de este centro ya que gracias a su compañía se sienten más realizados, acompañados y encantados de poder compartir unas horas con los más pequeños. Es un momento especial para los mayores, esperan con alegría que lleguen los chiquitos y también es importante para los pequeños que conozcan la vida de una residencia de ancianos. Es el octavo año que esta actividad, demarcada dentro de las colonias urbanas de Cruz Roja, se lleva a cabo. En esta ocasión serán tres los días en los que los pequeños acompañarán a los mayores. ¿Qué estáis haciendo aquí hoy? Estamos haciendo actividades con las señoras mayores. ¿Qué es lo que más te está gustando? A ver, cuéntame. No sé, estar con las personas mayores porque te van contando cosas y estás entretenido. ¿Qué es lo que más te gusta de estar con ellos? Pues que nos ayudan, que nos lo pasamos bien. Los peques encantados y los mayores también. A mí me gustan mucho los chiquitos, que estoy muy a gusto con ellos. Según los miembros de Cruz Roja, se trata de ir rompiendo barreras y cambiando la mentalidad de los más pequeños. A tenor de sus caras, podemos comprobar que tanto ellos como los mayores se lo pasan en grande con estas visitas. Pues nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias a las ocho y media. Recuerden, segunda edición de las noticias con Silvia Lorente. Y a las cuatro, Paula Fernández con Entérate Verano. Nada más, que pases una muy feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.